Bueno, estamos en un procedimiento policial que ocurrió el fin de semana, Patricio. Te voy a contar que la brigada de homicidios justamente detuvo a un joven de 18 años que en medio de una fiesta le disparó aparentemente sin querer a uno de sus mejores amigos. ¿Cómo pudo pasar esta situación? Es lo que están investigando justamente los peritos de la brigada de homicidios. El joven que ustedes ven ahí tiene apenas 18 años y está imputado como el autor del homicidio que con un arma de fuego le disparó a este joven víctima que después de haber recibido el impacto en su abdomen fue derivado hasta el Hospital San Juan de Dios, pero lamentablemente debido a la herida a bala que recibió, falleció minutos después. Estas circunstancias ocurrieron en la comuna de Cerro Navia en medio de una fiesta cuando estos dos jóvenes salieron y el imputado que ustedes ven en las imágenes manipuló el arma de fuego que termina entonces con la vida de su amigo. ¿Quién nos dio más detalles de esta situación? El jefe de la brigada de homicidios, estamos hablando del señor Víctor Arregada. El imputado, quien llevaba un arma oculta en su ropa, es un joven de 18 años el cual habría sacado el arma de su domicilio. Esta arma está registrada a nombre de su padre. La lleva al lugar en forma irresponsable y en la vía pública dispara a la multitud. Bueno, esto genera que la víctima fuera socorrida por los amigos que estaban en el lugar, lo trasladaba en un centro asistencial y en definitiva, luego de ambular por más de uno, ingresa a la posta 3 donde fallece producto de sus lesiones. Lo que nosotros manejamos de acuerdo a la investigación preliminar es que él se siente amenazado y como le dije recientemente, en forma irresponsable dispara a la multitud sin medir las consecuencias y lamentablemente le quita la vida a uno de sus amigos y muy cercano a él en este caso.